¿Qué hace? ¿Qué hace mi celular? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah! 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 y y el 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 ¡Hola! y quien ganó y quien no vi y bueno una más mejor pero que en el centro i yo a el el un un 1 el al el el Bueno, esta es la última batalla, ya acabamos, subiré más videos y todo eso. Ahí ya van a ver en el video quién ha ganado, empatado o perdido porque yo no llevé la cuenta. Bueno, eso es todo.